América sobrevivió a la seguidilla de Clásicos. De 9 puntos posibles sacó 5 y eso tiene satisfecho a Miguel Herrera. El último contra Pumas terminó igualado a 2 goles. El equipo hace un buen trabajo en los 3 partidos. Hoy me gustó mucho más allá de las ausencias. Queríamos sacar 9, sacamos 5. Estamos entre los 4 primeros y hay que mantenernos en ese lugar. Miguel Herrera refirió que hubo muchos jugadores claves que hicieron falta, pero que no tiene queja. Señaló que la defensa lo dejó contento y los jugadores que no juegan en esa posición respondieron. Cáceres y El Hueso no juegan de centrales y actuaron bien. Ramón jugó por la derecha. Quizás debimos tener menos distracciones. Fuimos a ganar el partido pero no lo logramos, refirió Miguel Herrera.